El ritmo a este punto es cuidar nuestra casa en común. Es un tema muy importante el combatir la deforestación latal y moderada, ya lo comentaba nuestra compañera diputada, respecto a que se puede dar el aprovechamiento maderable de nuestro país, de una manera ordenada, como lo indican las normas oficiales mexicanas e internacionales, sin embargo lo que estamos tratando desde luego es el que se pueda atender este tema tan importante, pues que es estatal, la inmoderada, ilegal que se tiene. Para ello nuevamente es la intervención de los tres órdenes de gobierno, y muy importante desde luego esa gran institución del Estado mexicano, que es la CONAFOR. La CONAFOR que desafortunadamente ha visto disminuidas sus acciones en virtud del presupuesto que se le ha estado asignando a dicha dependencia, donde ha tenido incluso que ya prescindir incluso de algunas representaciones en algunas entidades, disminuir también su personal y también los programas que se tienen para estar atendiendo este asunto de esa manera coordinada con las distintas dependencias. En el caso de mi Estado, Querétaro, es preocupación y ocupación del gobierno del Estado para en conjunto con municipios y el propio gobierno federal poder estar combatiendo, porque como ya les comentaba, tenemos zonas muy importantes como la Reserva de la Biósfera, como también hay un municipio donde son hermosos sus bosques, hay que preservarlos, que son allí el municipio de Amialco, donde tenemos allí también una acción de parte de la sociedad civil, que es la Caja Popular Gonzalo Vega, que se dio a la tarea de rescatar y de estar preservando 100 hectáreas de bosques para que no se realice la tala clandestina, la tala inmoderada. Y hoy es un gusto acudir a esta acción que se realiza por parte de la sociedad organizada, que también muy importante es que los ciudadanos también nos pongamos a hacer la tarea. Y cuando visitemos los bosques, que también los preservemos, que no hagamos acciones que pueden tener como consecuencia también que se vayan en su demérito. Toda la preservación de la Casa Común es tarea de todos y a eso tenemos que estarle apostando. Muchas gracias.